... Amigos televidentes, el agradecimiento por estar siempre con nosotros a través de Tele12, algo más que Televisión en Casa y su red de cable Galaxy Vision. Pues queremos indicarles que ya estamos acá en el interior del Salón Cultural Esperanza Cheyes, desde donde vamos a transmitirle en directo y en vivo el primer informe del señor alcalde actual, el señor Mario Vitellio Llantucci Alvisuris. Creo que como medio de comunicación, tanto para Enlace Informativo, Galaxy Vision, así como también para toda la población de Palín, es un momento sumamente importantísimo, ya que de esta manera podemos nosotros conocer los pormenores de cómo realmente está la municipalidad hasta esta fecha. Así que mientras se da la venida del señor alcalde y su corporación municipal, pues nosotros vamos a poder compartir algunos pormenores con algunas personas de acá, de nuestro municipio, personas que pues tienen un conocimiento bastante profundo de lo que es una administración municipal. Me parece que es una actividad en la que debemos, como medios de comunicación, tener una valoración muy positiva de ella, por cuanto es una señal de la apertura que esta administración municipal está teniendo en cuanto a lo que es la información pública. Y a partir de ello, pues vemos de que, digamos, hay un cumplimiento de lo que es el código municipal, de lo que dice la misma ley de acceso a la información, de lo que dice el artículo 35 constitucional, que obliga a las autoridades a que los actos públicos, a que toda la administración pública, pues sea conocida por la población. Tenemos entendido que las reuniones del consejo son públicas. ¿Qué opinión te merece si fueran televisadas? A mí me parece muy bien eso. Incluso ya hubo un ejercicio que lo empezó a impulsar hace varios años la organización Acción Ciudadana, que estuvo realizando algunos de esos ejercicios de construcción de ciudadanía en Quetzaltenango, en Cobán, en varios municipios. Y creo que es parte también del ejercicio democrático, que muchas veces la población desconoce de que son actividades de corporaciones municipales que deben ser públicas y en las cuales puede asistir cualquier vecino a escuchar cuál es el desarrollo que tiene. Muy bien, Mario. La verdad que vamos a aprovechar este espacio que todavía tenemos. Mario Rivero, como escritor, conozcamos un poquito. ¿Hay algo en puerta ya para editar? Bueno, sí. La verdad que está por salir una novela y un libro de cuentos. Hemos estado un poco detenidos en ese asunto porque, bueno, ya cuando se van a hacer una nueva publicación, pues ya hay, digamos, como el deseo de trabajarlas un poco más. Todo eso, entonces, hay un libro de cuentos que especialmente habla de los tallejones oscuros de Palí. Y creo que ya en unos meses lo vamos a estar anunciando para presentarlo. A lo cual, pues, espero que estés ahí presente. Mario, la verdad que personalmente y el medio de comunicación está abierto. En el momento que querrás un espacio, yo estoy en enlace informativo, es un medio noticioso. Y en el momento que querrás, pues, hacer el anuncio al aire, en directo, como querrás, pues, estamos a la orden. Así que, Mario, algunas palabras finales. Pues, muchas gracias, Elvis, por la entrevista. Y un saludo a todos los televidentes, amigos de Palín. Pues, desearles mucho bienestar, mucho esfuerzo en este nuevo año que está iniciando. Y mucha fe en lo que se propongan. Y yo creo que hay que, también quiero aprovechar para enviar un mensaje de que yo creo que hay que colaborar ahora en cuanto a esta nueva administración municipal, en el sentido de que todo sea por el engrandecimiento del desarrollo del municipio y que hay que responder también a las obligaciones que se tienen como ciudadanos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mario. Ha sido un placer saludarte, la verdad, y te cuidás. Gracias, amigos de televidentes. Estuvimos platicando con Mario, el licenciado Mario Rivero, él es periodista y también escritor. Vamos a poder compartir con otro de las personas que tenemos por acá. Vamos a ver con el ingeniero Solares por acá. Ingeniero, muy buenas noches. La verdad que es un placer tenerlo por acá. Vamos a aprovechar para poder que usted nos comente qué le parece esta primera actitud, no sólo de la administración del señor Vitellio Yantucci, sino también de la actitud del pueblo de Palín. Muchas gracias, profesor Elvis. Gracias por la oportunidad que nos da también para poder expresar nuestra opinión. Y quisiera decirle que en realidad es bastante emocionante ver que sí hay el interés de darle a conocer a la población los avances en la ejecución de los proyectos y todo lo que se hace en la administración. Esto es bien importante porque le da mucha credibilidad a la gente. Es lo que los candidatos todos han ofrecido cuando están en la campaña y anteriormente esto no se ha cumplido. Creo que este es un buen paso. Esperemos que así como el día de hoy se está cumpliendo con mantener informada a la población, de igual manera también se cumpla con todo lo que se ofreció en el plan de trabajo. Ingeniero, ¿algún llamado para la población para que contribuya? Porque yo he sido una de las personas que he dicho, pues la responsabilidad no es sólo de las autoridades, es de cada uno de los vecinos de los que estamos acá en Palín. Definitivamente, nosotros cuando elegimos a una autoridad, pues elegimos de cierto a una persona, pero no necesariamente es sólo la persona la que va a realizar o a ejecutar todo lo que se ha ofrecido. Es responsabilidad de nosotros también como vecinos colaborar. Yo creo que en esta ocasión, ojalá se nos dé el espacio y la oportunidad, porque nosotros, integrando la sociedad civil, hemos estado siempre atentos, ¿verdad? De los problemas que surgen en nuestro municipio y cuando vemos que como que no va caminando la situación, hemos intervenido. Entonces queremos estar siempre ahí atentos y pendientes, ¿verdad? Y ojalá, yo espero, yo tengo confianza de que sí las cosas van a ser mejor. Ingeniero, muchísimas gracias por sus palabras. Vamos a hacer un compromiso aquí al aire y frente a toda la población de Palín. No se me vaya a ir porque después de que el señor alcalde y su corporación municipal, pues emita su informe, vamos a platicar y vamos a ver cuál va a ser su parecer. Unas palabras de despedidas. Pues nada más invitar a la población, en este caso no sé si todavía habrá algunos que nos estén viendo ya, para que asistan, ¿verdad? Porque es importante. Yo creo que no hay que esperar a que le cuenten a uno lo que está sucediendo, sino que es mejor estar uno presente y poder tener una versión lo más real posible de cuál es el sentimiento, no solo de las autoridades, sino que de las personas, ¿verdad? Del pueblo. Entonces ahí vamos a estar atentos, profesor, y claro que sí, con mucho gusto. Muy bien, es un compromiso, ingeniero. Muchísimas gracias. Entonces, amigos televidentes, estamos acá con el licenciado Obregón, es un profesional de la educación y que vive acá en nuestro municipio y que también tiene algunas impresiones, licenciado. Bienvenido a Tele 12, algo más que Televisión en Casa, sus impresiones en cuanto a esta actividad que va a realizar el señor alcalde. Antes que todo, muy buenas noches a todos los televidentes. Yo creo que, hablando de términos de política en general municipal, pues yo creo que es un acontecimiento que en la historia se va a marcar mucho, porque si con esto comenzamos, yo creo que va a tener mucho más realce este gobierno municipal acá en Palín. Bueno, contame o hacerle un llamado a las personas que todavía no han empezado la actividad para que se acerquen, ya que estamos en directo. Sí, yo creo que a todo el pueblo de Palín, a los que están interesados, que Palín cambie, que Palín tenga otra fisonomía, que Palín tenga otra estructura política. Los invitamos para que vengan aquí cordialmente. Hay bastante espacio, bastante lugar, porque con esta clase de información, yo creo que el pueblo de Palín va a estar enterado. Aparte de que por este medio, pues, se está llegando a todos los cuatro puntos cardinales, pero yo creo que la emoción de estar aquí presente en una actividad de estas, lo motiva a uno, no solo para levantar la cultura de aquí de Palín, sino porque uno va a estar enterado, y no sé si va a haber un espacio para que el público haga preguntas, pero yo creo, lo invito, véngase, está muy bonito en este lugar. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Obregón, muchísimas gracias. Entonces, gracias, y yo creo que si podemos platicar al final, ya después del informe, pues, también vamos a tener tus impresiones. Ahí estamos a la orden, Dios les bendiga, nos miramos al rato. Bueno, platicamos entonces con el licenciado Obregón, él es uno de los docentes que ha destacado acá en nuestro municipio. Vamos a ir directamente, nuevamente vamos a hacer un cambio hasta allá, hasta nuestro set de central, para poder platicar con otras personas. No le cambia el doce, recuerde, ejerce su derecho de estar bien informado, siempre a través de Tele12, algo más que Televisión en Casa, y su red de cable, Galaxy Vision. La velada de la elección, un catinimit, riná, hana, acat cultural, y directamente, riná, calambre, preservar la cultura poco más, que en realidad será, riná, velada cultural, y en caná exaltar los lugares turísticos, que gulá, catinimit, palacá, johokotalim, que catinimit, palacá, comán, que ese lugar, o gulará. Entonces, ustedes podemos cambiar, la verdad, el alcalde Vitebio Dantuch, hubo toda la disposición, hubo todo, hubo toda la espostia, hubo siempre respaldada, inclusivamente, hubo la comunicación rural, hubo todo el acertamento, hubo todo los noches. Y hubo todo el buen proyecto, que primeramente Dios y que en realidad se quiera que la CAC han participado de la propuesta de que la CAC tengan conocimiento amplio directamente que tengan perfil de diversificado entonces son reglas pero no pueden cambiar drásticamente totalmente va a ser diferente Muy buenas noches pueblo de Palín para mi es un gusto estar aquí y le agradezco a la exhibición por esta entrevista mi nombre es Soyla Caniche soy la presidenta del comité de feria la verdad es que en este año le vamos a hacer muchos cambios a la elección como primero vamos allá a las señoritas ya en el evento vamos a tener ya perfiles perfiles de que sean del nivel medio o sea diversificado para que ya tengan un mejor conocimiento fuera de nuestro pueblo ¿verdad? para que ellas sepan desenvolver y todo eso y que sean ahí sí que que sean que le den real y se basa la cultura sabemos que aquí en Palín hay mujeres con mucha capacidad para sobresalir adelante pues la verdad es uno de los proyectos más grandes que tenemos es de que cuando la elección sea una velada cultural y eso así va a ser ahora va a ser una velada cultural directamente donde vamos a en ese entonces vamos a darle realce a los sitios turísticos que contiene nuestro Beo Palín a resaltar todo lo que tenemos eso es nuestra gran propuesta de este año que es resaltar todo lo que tenemos y directamente ahí sí que nos el señor alcalde Vitellio Antucci él ha sido muy abierto con nosotros directamente como comité él ha platicado con nosotros hemos intercambiado ideas para que estas actividades que para la feria sean todo un éxito y que sea cambiante eso es lo que esperamos Bueno, muchísimas gracias entonces yo creo que ya están haciendo el primer llamado para iniciar la actividad del informe felicitaciones y nosotros queremos decirte de que Tele12 Galaxi Visión está disponible para cualquier mensaje cualquiera actividad que ustedes tengan solo invítenos con anticipación y nosotros con mucho gusto vamos a estarles apoyando Bueno, la verdad es que les agradecemos como medio de comunicación porque como sabemos muy bien de que necesitamos de los medios para que también resalte la cultura y directamente va a ser un evento y esperamos que también va ahí sí que estén al tanto de todo Bueno, muchísimas gracias entonces el agradecimiento a su amigo televidente por estar siempre con nosotros a través de Tele12 nos vamos a ir directamente hasta el escenario principal que está pues preparado ya para que ingrese el señor alcalde así como también su corporación municipal ejerce su derecho de estar bien informado no le cambia el 12 es para nosotros un honor poder tenerles y poder compartir con ustedes yo sé que están ansiosos en conocer cuál es la información que tenemos para ustedes en esta noche y lo acompaña su comitiva Gavino Hernández el concejal primero Lázaro Vázquez concejal segundo Bayron Ranulfo Rustrián concejal tercero Hilario Cojón concejal cuarto Walter Pais Brand concejal quinto Maynor Alvarado síndico primero Mauricio Cojón síndico segundo y el licenciado Emilio Morales Quesada como secretario municipal quiero que por favor le brinden un fuerte aplauso a este equipo de gente que administra los bienes y está al frente de la alcaldía municipal muchísimas gracias de esta manera también vamos a ver desfilar vamos a ver el ingreso vamos a ver el ingreso de los directores de departamentos y quiero pedirle que por favor recibamos con un fuerte aplauso al señor Maynor García jefe de servicios públicos por favor también le acompaña el señor Fernando Vázquez director de la policía municipal de tránsito un fuerte aplauso por favor para los jóvenes también están con nosotros el señor Domingo Cojón jefe de la oficina del departamento del impuesto único sobre inmuebles Domingo Cojón un aplauso fuerte para él por favor seguidamente del arquitecto Edgar Rolando Gutiérrez del departamento municipal de planificación un fuerte aplauso por favor también quiero pedirles que por favor le brindemos un fuerte aplauso a la licenciada Mayreni Carías del departamento de administración financiera integrada municipal dafim un fuerte aplauso por favor para la licenciada de la misma manera vamos a recibir a Marilu Ramírez encargada de presupuesto un fuerte aplauso también para Marilu Ramírez por favor de la misma manera vamos a recibir a Luis Pirique Quispal del jefe de recursos humanos de la misma manera vamos a recibir a Víctor Hugo Centeno él es nuestro juez de asuntos municipales un fuerte aplauso por favor es un honor poder contar con tan especial equipo de personas que administran que dirigen y que imparten justicia dentro de las oficinas municipales de la misma manera vamos a llamar a este lugar a la señora Noemí Cortés de Yantucci de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa de la esposa del alcalde Socea un fuerte aplauso por favor de la misma manera vamos a recibir a Justín Justo Rufino López el jefe de aguas y drenajes un fuerte aplauso un fuerte aplauso para el caballero muchísimas gracias ahora quisiera ahora quisiera ahora quisiera todos invitarles a que por favor pongan su mano derecha sobre su pecho los que tengan gorra los que tengan sombrero a excepción de los que traigan peluca por favor quisiera pedirles que erguidamente recibamos el ingreso de nuestro pabellón nacional portado por la señora Marisol Dubón de la Secretaría de la Mujer y Charlim Guerra de la Comisión Municipal de la Juventud Saludón 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 de la misma manera quisiera invitarles a que recibamos también el ingreso de nuestra bandera del municipio de Palín. Por favor, portada por los jóvenes, soy la Caniche Gutiérrez de la Comisión Municipal de la Juventud, Conjube y de Juanga Cojo. Así también recibimos el ingreso de la bandera multicultural portada por la señora Ana Pérez, asesora en temas de pueblos indígenas de la Municipalidad de Palín y la señorita María del Carmen Cojo. ¡Gracias! 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 para que el ejercicio democrático y la transparencia como un ingrediente importante en las autoridades sea una realidad en el municipio de Palín. De esa cuenta, quiero hacer el primer informe, que quizás tenga algunos errores, pero tomemos en cuenta que es el primer ejercicio que se hace históricamente en el municipio de Palín. Nunca antes un alcalde había rendido informe a la población, hoy lo hacemos en aras de la transparencia y la honradez en el gasto público. Así que vamos a dividir la presentación en esta noche en tres áreas importantes. La primera es qué encontramos, luego qué hemos logrado hasta el día de hoy y la tercera, qué proyectamos para el año 2012 y el 2013. Así que quisiera suplicarle a los compañeros que iniciemos con las diapositivas y quisiera que pasáramos a la siguiente. ¿Qué encontramos? Deficiencias en el área de servicios públicos, deficiencias en la distribución de agua potable y una, por ende, una mala distribución en la misma. Existen personas, y hemos estado trabajando fuertemente en eso, que tienen llaves de paso en sus casas o en cuadras y ellos, algunos todavía mantienen porque no lo hemos logrado detectar y otros mantenían porque ya pusimos llaves de paso las 24 horas del día, los 365 días del año. Siguiente. Se encontró una bodega casi vacía, sin los utensilios y los accesorios que se necesitan para el agua potable y otros servicios, sin materiales de construcción. Asimismo, hemos encontrado varios casos en los cuales la instalación de agua potable fue cobrada por personas ajenas a la municipalidad y éstas nunca reportaron los ingresos a las arcas municipales. Siguiente. No se encontró ningún material de limpieza ni papel higiénico para los sanitarios públicos. La mayoría de asentamientos cuentan con los servicios de agua potable las 24 horas, los 365 días del año y no pagan el servicio. El pago por la reparación de la bomba de agua del Amatío en la administración anterior, en los primeros 15 días de enero, erogó 37 mil quetzales. En el barretal se encontraron varias tuberías rotas con fugas de agua. Se encontró el basurero clandestino cerca del cementerio general totalmente colapsado que obstruía la circulación de vehículos hacia la aldea La Periquera y varios más. La presa del Amatío se encontró totalmente sucia. El consumo anual de energía eléctrica de las bombas es de aproximadamente un millón quinientos mil quetzales y únicamente se recaudan doscientos mil quetzales al año en concepto de agua potable. Aquí no estamos incluyendo los gastos de fontaneros, los accesorios cuando se destruye alguna tubería de PVC, etcétera, etcétera, etcétera. Existe un déficit de un millón trescientos mil quetzales que la municipalidad debe cubrir. Actual. En la distribución de energía eléctrica dentro de los inquilinos del mercado uno y dos se realizaban cobros de personal que elaboraba en la pasada administración y dichos cobros nunca llegaron a la municipalidad. Existían varios inquilinos del mercado uno y dos que hacían uso de la energía eléctrica sin efectuar ningún tipo de pago a la municipalidad. En el mercado número dos no contaba con varias láminas. Existe una deuda de más de trescientos mil quetzales producto de la falta de pago de los inquilinos de los mercados uno y dos. Existe una deuda de más de doscientos diecisiete mil quetzales producto de la falta de pago del servicio de agua potable en la colonia María Matus. Existe una deuda que asciende a más de tres millones de quetzales producto de la falta de pago del servicio de agua potable en el casco urbano. Se dejaron en el presupuesto una partida de cien mil quetzales para cubrir todo el año lo cual es totalmente insostenible en el tema del agua potable de perdón de la energía eléctrica. En el año dos mil doce el presupuesto estimado para cubrir el pago de la energía eléctrica es de un millón quinientos mil quetzales. Si ustedes se dan cuenta en el presupuesto habían cien mil quetzales y el gasto que tenemos para todo el año de un millón quinientos mil quetzales era un presupuesto prácticamente fuera de la realidad. Hasta el día de hoy existe pendiente con el ICCS por un monto de un millón ciento veintitrés mil ochocientos sesenta y siete quetzales con sesenta centavos. Se encontró un gasto excesivo en la primera quincena de enero dos mil doce por un monto estimado de tres millones y medio de quetzales correspondiente a proyectos combustible arrendamiento de maquinaria extracción de basura etcétera etcétera etcétera. Tenemos proyectos de arrastre del consejo de desarrollo departamental desde el dos mil diez. Tenemos el mejoramiento de la calle de colonia de los naranjales que supuestamente ya está terminado pero que ese proyecto todavía lo tiene que pagar esta administración actual. También tenemos el mejoramiento de la calle de la colonia Jardín de los Sauces el mejoramiento de la calle de la tercera avenida entre sectores H y G colonia Palinché el mejoramiento de la segunda calle de la colonia Palinché anexo sumando una cantidad de un millón setecientos diez mil quetzales que esta administración va a tener que pagar sin haber tenido el control de estos proyectos ya que fueron realizados en la administración anterior. Existen también otros proyectos de arrastre mejoramiento de la primera avenida entre cuarta y quinta calle zona cuatro mejoramiento de la calle entre secciones E y P de la colonia Palinché mejoramiento de la quinta calle entre primera y segunda avenida de la zona cuatro mejoramiento de la quinta calle entre segunda y cuarta avenida de la zona uno mejoramiento de la calle de la de la de la colonia las ilusiones y mejoramiento de la calle principal de la colonia Santa Rita por un costo de setenta y dos mil doscientos ochenta que tienen prácticamente como deuda la municipalidad de Palinché y que se van a tener que pagar en esta administración eso es en el dos mil parte del dos mil once también adoquinamiento de la segunda calle entre avenida central y primera avenida zona dos ampliación de la escuela de las ilusiones construcción vivienda mínima medio monte construcción salón colonia balcones de Palin uno por un costo de treinta y nueve mil ciento treinta y ocho punto cincuenta y siete que esta municipalidad va a tener que pagar también farmacia municipal se realizó un análisis e inventario en la farmacia municipal ubicada en el mercado número uno en el cual se pudo constatar que a través del acta número dieciséis guión 2009 se autorizó una derogación de treinta mil quetzales para surtirla de medicamentos el total de ingresos para equipar la farmacia municipal asciende la cantidad de cuarenta y nueve mil doscientos setenta y cinco con treinta y siete centavos sólo se registró de tesorería un ingreso total de nueve mil seiscientos seiscientos cincuenta quetzales provenientes de la farmacia municipal y es y desde el año desde el desde el seis de mayo del dos mil diez no se ha reportado ningún tipo de ingreso relacionado a la misma manejándose los fondos de manera arbitraria y no apegado a derecho funcionamiento administrativo el inventario de bienes municipales lamentablemente no existe un inventario de bienes actualizado hasta el año dos mil once únicamente se encontró un inventario hasta el año dos mil diez en el tema de recursos humanos no había un control ni un departamento adecuado para el manejo de las tarjetas de responsabilidad de los empleados y en la mayoría de los casos los expedientes respectivos de cada empleado se encontraban incompletos en virtud de lo anterior y de lo observado podemos decir sin temor a equivocarnos que la municipalidad se encuentra en un atraso administrativo y tecnológico para su funcionamiento adecuado el equipo actual es obsoleto y no llena las expectativas para desarrollar una buena gestión administrativa a grandes rasgos esto es lo que hemos encontrado hay muchas cosas más pero creímos que es deber nuestro como actuales autoridades municipales dar a conocer al pueblo de Palín que es lo que realmente hemos encontrado para que ustedes juzguen de verdad en que condiciones vamos a empezar a trabajar o empezamos a trabajar y que ahorita nuestro mejor esfuerzo es ordenar la casa ordenar las deudas hacer convenios de pago para que no me enjuicien porque el primero que enjuician es al alcalde y al afín y poder renegociar esas deudas y empezar a trabajar con un peso tan fuerte como es esas deudas tan grandes que les acabamos de presentar sin embargo que hemos logrado hasta este hasta este día siguiente se realizó una faena de limpieza dentro de la tubería del barretal y una limpieza total de cada una de las cajas de captación de agua se realizó una jornada de limpieza completa en el cementerio general y se pintó el ingreso al mismo se eliminaron llaves de paso no autorizadas en varios sectores de los cuatro barrios hemos logrado equipar la bodega municipal con el material necesario con un monto aproximado de 150 mil quetzales para emergencias relacionadas al abastecimiento de servicios de agua y otros se realizó una limpieza en la presa de la Matío y dicha limpieza se realizará cada 35 días servicios públicos se logró un acuerdo con los asentamientos EBNCER y 19 de mayo para que realicen el pago de servicios de agua potable y la regularización del servicio tenían todos los días agua ahora van a tener un día sí y un día no ese día no que van a ponerse llaves de paso en estos asentamientos el agua va a circular libremente hasta los cuatro barrios de Palín y esperamos que eso termine de mejorar y eficientar el servicio de agua potable en todos los sectores del municipio de Palín se eliminó el basurero clandestino que se ubicaba a la altura del cementerio general de Palín se reparó el motor de la bomba de la Matío cuyo costo de reparación fue de 21 quetzales teniendo este el mismo problema que aconteció anteriormente era diferente de bomba pero era el mismo problema y se había pagado 37 mil nosotros pagamos 21 mil ahorramos 16 mil en ese pago se realizó el rescate del nacedero ubicado a la altura del kilómetro 41 quiero decirles que por ley las aguas que son de beneficio colectivo las podemos utilizar eso estoy haciendo utilizando aquellos nacimientos que por ley son del Estado para garantizar y mejorar el servicio del agua potable estamos debajo del famoso puente negociando con el señor Rolando Pais ya logramos que por lo menos en los meses de verano vamos a copiar más o menos 180 galones por minuto los cuales servirán para mejorar la distribución de agua a la colonia Palinché y sus colonias que están alrededor se realizó el rescate de un escenario ubicado a la altura del kilómetro 41 es uno que está casi llegando a la presa que estaba abandonado durante años nosotros empezamos a hacer la excavación ese nacedero lo vamos a inyectar a la tubería que va al cortijo de Avista y todas las colonias que están en la parte sur de nuestro municipio para mejorar y eficientar la distribución de agua en ese sector también se logró la captación de un canon de agua mayor aproximadamente de 6 pulgadas en el barretal debido a acuerdos alcanzados con propietarios de nacederos en dicha jurisdicción los cuales ya están inyectados en las diferentes tuberías que van al tanque de San Francisco de esa cuenta hemos recibido algunos reconocimientos que a nosotros nos motivan a seguir adelante de que lugares donde no cae agua durante mucho tiempo está caendo agua ahora se ha logrado que varios inquilinos de los mercados 1 y 2 procedan a realizar el pago de energía eléctrica conforme a la ley se realizó una limpieza general y fumigación del mercado número 1 del municipio de Palín coordinado con los vendedores se están realizando convenios de pago con los vendedores morosos de los mercados número 1 y 2 a efecto de que cumplan con su obligación se realizó una limpieza y mantenimiento del estadio municipal y sus alrededores en el tema financiero tenemos una negociación que va muy bien encaminada con Banrural para transparentar el cobro de impuestos y arbitrios e implementar cobras en línea el cual se realizará en un tiempo muy corto estamos solo esperando un dictamen del Ministerio de Finanzas para poder ya empezar a trabajar de esta manera y queremos paulatinamente hacerlo con toda la banca nacional para que todos los vecinos y vecinas de este municipio tengan un lugar accesible para pagar sus impuestos se está modernizando las líneas telefónicas de manera digital generando un ahorro en el costo de llamadas y la implementación del número de cuatro dígitos para facilitarle a los vecinos la comunicación con la municipalidad de Palin vamos a agilizar la recepción del aporte del situado constitucional actualmente lo tenemos con el crédito hipotecario nacional estamos haciendo las transferencias para que sea el traslado banrural ya sea autorizado solo es cuestión de días con eso queremos eficientar el traslado y de esta manera empezar a utilizar los recursos que llegan a la municipalidad estamos haciendo una alianza estratégica para un catástrofe eficiente en el municipio de Palin el 16 de febrero el consejo municipal en pleno aprueba el convenio con el RIC el 15 de marzo se firmará este convenio institucionalmente y esperamos que en dos años se obtenga ya el catástrofe de todo el municipio el RIC es el registro de información catastral y los beneficios que vamos a tener con esta alianza estratégica es dentro de varios vamos a contar con una cartografía del municipio de Palin planos del municipio base de datos cartográficos identificación de todas las vías avenidas calles y sobre todo algo bien importante que no tenemos a ciencia cierta conocimiento de los predios municipales para rescatarlos y utilizarlos para el servicio de la población también vamos a lograr el ordenamiento territorial con esto vamos a ubicar cómo vamos a ir regulando el desarrollo urbano industrial en el municipio con eso estoy tomando en cuenta también las notificaciones que por desorden hoy estamos acarreando serios problemas como el caso de Pino 2 identificación de las zonas turísticas del municipio y explotarlas identificación de las zonas de alto riesgo para poder tomar medidas de hecho estamos trabajando con Gorred para alguna eventualidad y también para visualizar el impacto ambiental y para el monitoreo de proyectos de desarrollo estamos tomando algunas acciones de recuperación del UCI se está realizando un proceso de recuperación de la cartera vencida del impuesto único sobre inmuebles ya se implementó a través del proceso de notificaciones y o estados de cuenta los vecinos se han acercado a cancelar la deuda del UCI pero faltan muchas personas más la ley de impuestos únicos sobre inmuebles nos habla tenemos acá un dato bien importante el 2 por mi el 2 por mi ar perdón tenemos un total de inmuebles de 6.366 tenemos una multa porque muchos están en deuda de 116.442 que sale con 65 centavos y el saldo es de 621.785 que sale con 19 centavos total que tendría que pagar este grueso porcentaje del municipio de Palín es de 738.227 quetzales quetzales con 84 centavos del 6 por mi ar hay 4.243 inmuebles en multa hay un una cantidad que suma 385.181 con 65 centavos y el saldo de UCI es de 2.091 2.091 750 quetzales con 78 centavos para un total de 2.476.932 con 43 centavos y el 9 por mi ar que es un poco menos 2.710 viviendas con una multa de 677.617 con 62 centavos y un saldo de UCI de 4.139.154 quetzales con 8 centavos para un total de 4.816.771 con 70 centavos lo que suma en su totalidad un adeudamiento en concepto de UCI de 8.031 mil quetzales 31.931 quetzales con 97 centavos si ustedes se dan cuenta con ese problema hemos estado veniendo arrastrando y si queremos que Palín desarrolle tenemos que cumplir también los vecinos de este municipio con nuestra responsabilidad y nuestro compromiso de pagar los impuestos quiero contarles también que haciendo una comparación de enero y febrero del año 2011 en comparación a enero y febrero del 2012 al demostrar eficiencia y transparencia en este cobro en el año en el año 2011 en enero se recaudaron en el mes de enero 513 mil 776 quetzales con 11 centavos nosotros logramos este año en el 2012 en enero 552 mil quetzales 552 mil 127 quetzales con 83 centavos aumentó la recaudación en una cantidad de 38 mil 351 quetzales con 72 centavos para un aumento en porcentaje del 7.46 y en febrero hay que tomar en cuenta que nosotros entramos el 16 de enero no fue mucho lo que pudimos hacer pero el mes de febrero si lo podemos comparar muy claramente en enero y en febrero del 2011 se recaudaron 248 mil 791 quetzales con 33 centavos mientras que nosotros en febrero de este año logramos captar en concepto de UCI 406 mil 101 quetzales con 90 centavos un aumento de 157 mil 310 quetzales con 57 centavos si lo miramos porcentualmente el aumento fue del 63.23 por ciento esto lo logramos a través de eficientar este cobro y por supuesto con transparencia y honradez la estadística de cobro del mercado también está de la siguiente manera nosotros perdón en el 2011 en enero para hacer recomparaciones en el mismo mes se recaudaron 16 mil 944 quetzales nosotros en este en este mes de enero a partir de 16 y cumpliendo con esto del mes de enero logramos 30 mil 502 quetzales con 88 centavos logrando una diferencia de 13 mil 558 quetzales con 88 centavos se aumentó en porcentaje el 80.02 por ciento febrero del año pasado o sea del 2011 se captaron 14 mil quetzales nosotros en este mes de febrero captamos 45 mil 751 quetzales con una diferencia de 31 mil 751 quetzales con un porcentaje de aumento del 226 punto 79 por ciento esto se logró a través también de eficiencia y de transparencia en el cobro en el mercado ahora todo el mundo se le está dando su recibo cuando se le emite su cobro y de esta manera hemos logrado eficientar también en lo que es el cobro de los servicios públicos planilla municipal se redujo el monto de la planilla de trabajadores municipales con finalidad de optimizar los recursos y así poder utilizarlos en proyectos de beneficio del municipio aquí tenemos bueno aquí tengo estos son los proyectos que tenemos contemplados para el 2012 sin embargo quiero hacer la aclaración porque por el nivel de endeudamiento por el nivel de endeudamiento que tenemos en el consejo de desarrollo departamental que es de casi dos millones de quetzales debido al endeudamiento que tenemos con los las constructoras que realizaron los proyectos que mencioné anteriormente vamos a tener que reacomodar y vamos a tener que suprimir algunos proyectos de consejo de desarrollo para este año que estaban de la siguiente manera ampliación de la escuela José Domingo Guzmán por un monto de un millón de un millón 752 mil 500 quetzales la ampliación de la escuela primaria colonas balcones 2 de Palín con un monto de 500 un mil 500 mejoramiento de la calle sector L corona palinche por un monto de 975 mil quetzales mejoramiento de la calle primera avenida entre cuarta y quinta calle de la zona 4 por un costo de 347 mil 500 mejoramiento de la tercera calle entre primera y segunda avenida zona 3 Palín por un monto de 286 mil 500 mejoramiento de la calle de la quinta calle entre avenida central y segunda avenida zona 3 por un monto de 432 mil 500 mejoramiento de la quinta calle entre segunda y cuarta avenida zona 1 Palín por un monto de 432 mil 500 sumando una cantidad de 4 millones 294 mil 500 quetzales que lamentablemente no lo vamos a poder ejecutar en su totalidad este año porque le tenemos que restar la cantidad que mencioné anteriormente que es más de 2 millones de quetzales por las obras de arrastre que ahora esta administración va a tener que pagar asimismo se implementó la secretaría de obras sociales de la esposa del alcalde la cual ya se están impartiendo cursos de manualidades bisutería cocina repostería decoración de velas con la finalidad de fomentar la productividad de las mujeres en las mujeres del municipio de Palín departamento de Escuintra eso está dirigido a grupos de 25 personas con el fin de mejorar las condiciones de vida y de esta manera fomentar ingresos económicos para sus familias se pretenden realizar bazares de manera temporal y programática con los productos que se han producido por las mujeres capacitadas en el programa de aprendizaje se realizó el domingo 22 de enero del 2012 la entrega de una tonelada de pescado no fueron dos toneladas y media de pescado a más de 4.400 familias de los sectores de la línea férrea cabecera municipal y la periquera se ha brindado el apoyo necesario a varias familias de escasos recursos relacionado al tema de nutrición aproximadamente ya van varios 10 casos más o menos y mi esposa está recibiendo muchos casos de nutrición quiero decirles que mi esposa está trabajando todos los días sin ningún costo para la municipalidad ella lo está haciendo a honoren porque fue un compromiso que hicimos y lo estamos honrando también en el tema del deporte se entregaron 32 balones de fútbol hieleras y refrescos hidratantes a los 32 equipos de fútbol en la inauguración del campeonato de fútbol masculino se realizó la entrega de 21 balones de fútbol para los equipos que están participando en los campeonatos de las categorías juvenil infanto-juvenil e infantil se ha logrado gestionar las donaciones de especies forestales para iniciar la forestación y reforestación en zonas de influencia se realizaron acuerdos comerciales también con los medios de comunicación entre ellos Telepalinga la exhibición Radio Cabenaquel infórmate Palin y nuestro diario para tener cobertura informativa en beneficio de la población se realizó la implementación de una página web de la municipalidad la cual fue donada por la misión de Taiwán www.munipalin.gov.gt se realizó la apertura y manejo de cuentas en las redes sociales de la municipalidad de Palin en Facebook Twitter y Youtube mejoramiento de la cancha de básquetbol bajo la ceiba la cual va a servir para los eventos deportivos de fútbol sala y básquetbol bajo la frontera ceiba de Palin esto es prácticamente a grandes rasgos lo que hemos logrado en este mes y medio de trabajo de mucho esfuerzo de mucha dedicación el equipo ha trabajado más de las 10 12 horas diarias los fines de semana hemos estado trabajando porque reconocemos que hay una gran labor que hacer y que lo que menos debemos descartimar es tiempo y esfuerzo para sacar adelante a Palin porque al fin de cuentas para eso fuimos electos ¿qué proyectamos? año 2012 centro histórico se logró la aprobación por parte del consejo municipal para iniciar los trámites para la rescisión del contrato de local municipal que ocupa actualmente la zapatería denominada la mamosteca señoras y señores no es posible que nosotros estemos arrendando locales para la PMT la junta deportiva por casi 3 mil quetzales mientras que tenemos locales que son municipales y lo estamos arrendando por 300 y 500 quetzales mensuales se notificó a los representantes del correo también para que informen sobre si existe documentación jurídica que respalda la instalación del correo en el área municipal ya que se pretende rescatar dicha área por ser propiedad de la municipalidad se coordinó con la PNC para buscar un área y trasladarlos hacer una integración en un área adecuada y rescatar de esta forma el espacio municipal y utilizarlos en beneficio de nuestra población queremos la visión es de que lo que está pagando la PMT allá en un local trasladarlos a la PNC donde está actualmente la PNC y otros servicios queremos utilizar el predio de la momosteca también para hacer la tienda de consumo queremos vender cosas de la canasta básica familiar a más bajo precio ayudar con esto a la economía de todos los hogares palinecos y también hemos hablado con mi esposa que ponemos a las órdenes de la municipalidad y de la población en general nuestras instalaciones a honor en ningún costo para trabajar programas sociales como es capacitación para las mujeres que de hecho ya lo estamos haciendo y programas del adulto mayor se entabló un diálogo con la compañía de los bomberos voluntarios a efecto de realizar la negociación del área ubicada contigo al mercado número 2 y de esta manera realizar la recuperación en beneficio de la población palineca nuestra visión es hacer el mercado número 2 en esa área pero tenemos varios tropiezos y por esa razón hemos estado teniendo algunos diálogos con la compañía de los bomberos para rescatar esa área y de esta manera poder albergar a todos aquellos vendedores que están ubicados en las calles de nuestro municipio se entabló un diálogo con la directora del centro de salud a efecto de que se puedan trasladar las instalaciones que actualmente ocupa el centro de salud a un lugar más adecuado temporalmente mientras se proyecta la construcción del centro de salud tipo A para este proyecto nuestro sueño es iniciarlo en el año 2013 se realizarán capacitaciones permanentes y periódicas dirigidas a maestros y alumnos por parte de la compañía de bomberos voluntarios en el tema de primeros auxilios y otros temas que ellos manejan se proyecta el mejoramiento de la distribución del sistema de agua a través de captar otros nacimientos tuvimos acompañamiento con la sociedad civil con el señor Bernardo Pirique hemos localizado más nacimientos en diferentes sectores del municipio y vamos a empezar el proceso de recuperación para poder inyectar en las tuberías existentes en este año la inyección de más agua así que es un trabajo fuerte que sigue y queremos el otro año hacer un proyecto grande donde entregamos tal vez unos 700 800 galones por minuto y ser visionarios y empezar resolver el problema del agua potable por lo menos para 20 años acá en Palimbo se va a iniciar la implementación de un sistema de coloración de agua potable ya que no existe generar un ahorro en el pago de energía eléctrica utilizando sistemas de distribución por gravedad queremos que el agua sea manejado en su casi totalidad por gravedad porque estamos pagando en los tres las tres bombas que están en el amatío aproximadamente 125 mil quetzales al mes es un gasto exorbitante que ya no puede soportarlo la muni con eso estamos limitando proyectos de beneficio para las comunidades por estar pagando energía eléctrica tenemos los proyectos municipales para el 2012 adoctrinamiento de la calle que coordina los almendros por un costo de 375 mil quetzales construcción de la pared perimental de la escuela valla de las flores por un costo de 200 mil quetzales ampliación de la escuela valla de las flores por un costo de 200 mil quetzales mejoramiento del sistema de drenaje de aguas pluriales entrada cabecera municipal de Palín Escuintla este es un proyecto de arrastre pero afortunadamente hay fondos son dos millones que va a dar el consejo de desarrollo departamental y medio millón que va a aportar la municipalidad de Palín pero con esto vamos a resolver el problema de desastres en la colonia María Matos tenemos en el plan de seguridad que ofrecimos el alumbrado público con un costo de 900 mil quetzales queremos cambiar de lámparas de mercurio a lámparas de sodio en todos los cuatro barrios de Palín y colonia Palinché vamos a empezar por fases con esto queremos hacer una baja sustancial del costo de energía eléctrica por concepto de tasa municipal sanamiento ambiental extracción de basura a un costo de 240 mil quetzales tenemos todavía basureros pendientes como es la salida a Santa María de Jesús y varios más que vamos a entrar a trabajar fuertemente en eso compra de equipo de cómputo municipal por 70 mil quetzales necesitamos mucho más para poder hacer más moderna y eficiente pero lamentablemente los fondos no dan para este año construcción del oratorio de barrio San Antonio por 200 mil quetzales compra de dos motocicletas para hacer rondas de patrullaje coordinado con la PNC por 70 mil quetzales construcción del oratorio de barrio San José por un concepto de 200 mil quetzales reparación y mantenimiento del salón municipal por un costo de 250 mil quetzales queremos que cuando ustedes vengan vean un aspecto diferente de este salón que desde que yo tengo historia que se construyó no se le ha hecho una sola mejora vamos a construir y yo quisiera ver si si logramos eficientar la recaudación de impuestos propios mejorar este proyecto y no hacerlo por 259 mil sino por medio millón para que realmente se vea un cambio en este salón así mismo tenemos también arrendamiento de maquinaria por un concepto conforme a la licitación tenemos solicitudes de la comunidad indígena tenemos solicitud de varias comunidades agrícolas que se les ha detenido el desarrollo productivo por la falta de acceso a sus comunidades vamos a trabajar fuertemente en eso vamos a empezar a trabajar proyectos productivos para la agricultura municipal ya he tenido reuniones con las diferentes organizaciones agrícolas vamos a tener una reunión con el ministro de agricultura para poder tener los enlaces y empezar a volver productiva a las comunidades agrícolas de nuestro municipio en el tema de seguridad estamos negociando yo quiero contarles que hay una empresa que nos está proponiendo las cámaras de seguridad por 20 y 30 de inicio a cambio de dejarles unos postes colocar unos postes en diferentes áreas del municipio estamos evaluando que impacto pueda tener eso porque la ganancia aquí es que las cámaras son totalmente gratis con su sistema de monitoreo 30 cámaras de inicio y pueden ir mejorando y si se arruinan pues esta misma empresa corre con el mantenimiento yo creo que es un buen negocio que lo vamos a y les estoy contando para que vean que todo es transparente no queremos el problema es que es una concesión por 25 años pero estamos evaluando el impacto que pueda tener si no tiene un impacto que afecte al municipio yo creo que vale la pena porque con esto vamos a dar un paso adelante en el tema de la seguridad ciudadana porque unido al alumbrado público y a los patrullajes que poco a poco lo vamos a ir mejorando vamos a lograr esa tan ansiada tranquilidad en el municipio de Palín queremos trabajar también por envejecer a nuestro municipio de esa cuenta está Charlín que es agrónoma ella es la encargada de áreas verdes jardinización y ambiente lo que se pretende es que en el actual acceso a nuestro municipio se convierte en una calzada debidamente jardinizada con alumbrado público y áreas peatonales esto pues conlleva lo que se persigue es brindarle seguridad vial peatonal y mejorar el ornato de nuestro municipio la creación también de un concurso en el cual la población participe presentando propuestas para el diseño de un monumento que represente la cultura palineca y el cual se ha colocado al final de la calzada del ingreso al municipio este proyecto quiero decirles que no tenemos recursos para eso estamos teniendo teniendo diálogos y pláticas con el ministerio de comunicaciones ellos van a ser los intermediarios para que a través de MAR nos podamos tal vez conseguir gran parte del financiamiento de este proyecto también estoy pendiente de una plática con el señor John Javi quiero contarles que él también ha mostrado voluntad de apoyar este proyecto y esperamos que así sea y que esto sea realidad en este año también quiero decirles que hemos tenido acercamiento con el sector empresarial la idea es que desde donde inicia Palín en el límite de Amatlán Palín pasando por todo por todo el municipio hagamos un convenio con el sector empresarial y ellos los arriates que están a la orilla de la carretera nos apoyen para jardinizar de esa cuenta queremos que de donde inicie Palín hasta donde termine las áreas de las orillas donde están las empresas logremos jardinizarla y tome esto realmente un toque especial a nuestro municipio un ornato como no hay en otros municipios y estamos trabajando sobre eso también en el año 2013 quisiéramos lograr lo siguiente se proyecta la construcción de un centro de salud tipo A que tenga una cobertura integral atención a las 24 horas y atención de partes tenemos también tenemos el problema es que tenemos estos proyectos de arrastre que nos están desequilibrando el presupuesto municipal esto quisiéramos programarlo con el proyecto del presupuesto de los consejos de desarrollo departamental también tenemos programada a través de los consejos de desarrollo departamental si fuera posible si no con fondos municipales o alguna gestión ante el gobierno la construcción y remodelación de las instalaciones deportivas actuales de las canchas Oscar Palín Estrada y el campo número 2 quisiéramos hacer la parte de atrás dos canchas sintéticas para fomentar el deporte de fútbol sala en todas las edades se pretende la construcción de un mercado municipal pero quiero contarles que este es un sueño bastante fuerte estamos haciendo un cálculo más o menos de 20 millones de quetzales que tuvieran para que esto pueda realmente darle cabida a todos los vendedores tenemos que hacer gestiones tenemos que hacer mucho cabildeo con algunas instituciones para lograr este objetivo vamos a mejorar el ornato la limpieza e implementar un plan de ordenamiento en el centro histórico también para poder recuperar estas áreas que realmente son parte de nuestra historia y que hasta hoy no se ha podido lograr con esto quiero decirles que culmino satisfactoriamente con mucha satisfacción mi primer informe tal y como lo ofrecí en campaña con aras de transparentar el gasto público municipal de recuperar la credibilidad y la confianza en las autoridades municipales pero aquí hay un ingrediente importante también en todo esto para lograr las proyecciones necesitamos de la colaboración de todo el pueblo de Palina necesitamos la colaboración de las cuatro zonas de las colonias aldeas y comunidades de municipio para que juntos construyamos el futuro que queremos para nuestros hijos y que realmente esta visión sea una realidad para Palin quiero contarles que se deben mucho de Yusi ustedes lo oyeron de agua también y si ustedes nos apoyan pagando sus impuestos estoy seguro que Palin va a salir adelante quiero pedirles a ustedes que tomemos conciencia es un esfuerzo de todos la municipalidad está haciendo su mejor esfuerzo estamos trabajando con transparencia y honradez demostrando que se pueden hacer bien las cosas pero necesitamos el apoyo de ustedes también de la población de aquellos vecinos y vecinas que por historia no han querido pagar por alguna otra razón hoy es el momento hoy es la oportunidad de que construyamos un mejor futuro para Palin tenemos en nuestras manos la oportunidad de sacar adelante este municipio que por historia es bello es nuestra tierra es algo que nos pertenece pero que no hemos querido apoyar hoy que la municipalidad de Palin está dando una muestra de responsabilidad en el manejo de los recursos de transparencia de honradez de eficiencia debemos de aprovechar esta oportunidad yo fui electo para demostrar un cambio por Palin y estoy haciendo mi mejor esfuerzo a la par de todo este equipón y quiero felicitarlos porque han demostrado que realmente tienen valentía que tienen amor a su pueblo por sacar adelante este terruño pero el esfuerzo no es solo de nosotros el esfuerzo es de todo Palin de los casi 58 mil habitantes que estamos recibiendo en este lugar yo quiero invitarlos ahí están las oficinas del YUSI y quiero proponerles algo queremos a tal vez a nivel de consejo aquí está la mayoría del consejo negociar eliminar las multas del YUSI para que podamos todos accesar a pagar con un acuerdo municipal podemos lograr esto pero quisiéramos realmente ver la voluntad de la población de Palin que todos se vuelquen ahí y vean cómo están de hecho nosotros estamos dándonos la tarea a través de notificadores quiero decirles que contratamos cinco personas directamente para este fin y ellos están llegando a tocar a la puerta de su casa y dicen miren señores esto es lo que ustedes deben algunos o muchos tal vez han tratado mal a estas personas y también me han tratado a mí mal pero quiero decirles que yo solamente estoy cumpliendo con mi responsabilidad como autoridad municipal estoy cumpliendo con un deber de que la población cumpla con sus obligaciones así como yo estoy cumpliendo con mi deber y mi responsabilidad si todos cumplimos con nuestra responsabilidad estoy seguro que Palin va a salir adelante pidámosle a Dios la sabiduría y el entendimiento para que nos ponga el corazón lo más acertado y así mismo también esa voluntad de ponerse al día en los pagos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y los proyectos para mejorar el problema del agua potable es millonario y con los impuestos que recibimos no es suficiente para poder construir el mercado número dos es un gasto millonario que con los recursos que tenemos ahorita si lo proyectamos para el otro año no vamos a salir si queremos construir el centro de salud tipo A con estos recursos que tenemos no vamos a salir necesitamos de su colaboración de su apoyo de verdad quiero decirles que estoy entusiasmado mucha gente ha respondido quiero felicitar a aquellas personas que se han acercado a la municipalidad a pagar sus impuestos a aquellas personas que durante mucho tiempo no han pagado y que ahora les está llegando algo a mí dicen mira voy a pagar pero quiero que me exoneré algo estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo de acuerdo a lo que la ley me permite hacer tampoco puedo perdonar deudas porque la ley no me lo permite y por esa razón yo quiero decirles que ustedes me comprendan también que tenemos que hacer un esfuerzo todos para sacar adelante a Palin y ese esfuerzo sinceramente va a tener su recompensa en los próximos años bueno esta es mi pequeña reflexión de verdad es un satisfecho de verdad no quiero con haber presentado en qué situación nos recibimos la municipalidad de Palin no es cuestión de que por revanchismo político ni porque yo tengo algo personal en ninguno de los que estuvieron en la administración municipal anterior sino porque es mi deber informarles a ustedes así como lo prometí y ese es mi deber seguir informando después de esto pues yo ya no voy a tocar lo pasado voy a tocar lo que estamos haciendo y presentándoselo al pueblo de Palin para que ustedes juzguen nuestras actitudes nuestros hechos y nuestras acciones y que si de verdad estamos trabajando como ustedes se lo merecen que es con capacidad responsabilidad y con honradez sobre todas las cosas porque quiero decirles algo está sobre todas las cosas el temor a Dios y creemos que si tenemos principios y valores Palin va a salir adelante para finalizar quiero decirles que hay una presentación de lo que queremos hacer en la entrada a Palin de la jardinización y luego va a haber un tiempo de 15 minutos para preguntas y respuestas que Dios me los bendiga pueblo de Palin estoy para servirles eso es lo que se pretende esto es lo que se pretende hacer aquí ustedes están viendo una animación en 3D es lo que soñamos para Palin es lo que la municipalidad de Palin se está proyectando para hacer en un futuro muy cercano básicamente eso está dentro de los planes de jardinización para el año 2013 es un proyecto que le va a permitir mayor bueno es un proyecto de jardinización que le va a permitir mayor orden mayor vista a la entrada de Palin que usted al entrar pueda sentirse orgulloso y decir este es mi municipio esta es la ciudad en donde nací que puedan haber espacios peatonales para la gente para que usted el día domingo vaya a pasear y lo haga tranquilamente estamos viendo espacios de parqueos espacios completamente iluminados jardinización y por supuesto el área cercada completamente para que usted pueda hacer su paseo de domingo seguro tranquilo sabiendo que nadie lo va a asaltar va a haber mayor seguridad van a haber cámaras de seguridad instaladas por lo tanto usted va a tener la posibilidad de salir y pasear con su familia de una manera digna tranquila de alguna manera se convertiría como un símbolo de orgullo para el palineco la municipalidad se proyecta hacia el futuro con proyectos de este tipo valga la redundancia se perfila hacia una modernización en el ornato del transporte y la jardinización en sí vemos lugares específicamente señalizados para el transporte pesado si esa fuera la necesidad allí va usted paseando viéndose de aquí a un año aproximadamente esto es lo que se pretende hacer en el estadio Oscar Palín Estrada un estadio completamente ordenado limpio con ambientes jardinizados algo con lo que los palinecos podamos sentirnos orgullosos más o menos es lo que se pretende es lo que soñamos es lo que perfilamos a futuro al fondo podemos ver la estación de los bomberos voluntarios allí iluminada señalizada usted va a ver estos lugares y ahorita pues lo que más seguro se encuentre es basura monte si bien le van no lo atropella un carro municipalidad de Palín administración Vitele de Antuchi Palín está cambiando cambia tú también por favor un fuerte aplauso para todos ustedes a la gente preciosa que nos está viendo por señal abierta a través de Tele 12 muchísimas gracias a continuación vamos a abrir un espacio para que todos ustedes puedan hacer algunas preguntas dudas y por supuesto que el panel que está acá atrás pues va a procurar responderle en la mayor brevedad posible vamos a dejar un espacio determinado de aproximadamente 15 minutos y se les va a suplicar que por favor sus preguntas sean directas concisas muchísimas gracias acá tenemos su micrófono ahorita se lo llevan muchísimas gracias por su participación una pregunta por persona por favor pero muchísimas gracias por la oportunidad la verdad que como medio de comunicación de Tele 12 y Galaxinción yo quiero felicitar al señor alcalde a su corporación municipal solo tengo más que todo tal vez no sería una pregunta sino una observación yo considero de que en esa oportunidad no sé si lo hicieron o lo están haciendo pero yo no lo veo fue tuvo que ser prudente la redacción de un acta para que el señor alcalde con el informe que presentó toda la gente que estamos acá estampáramos nuestra firma en ese libro de actas para poder para que él tenga el respaldo del pueblo por lo menos de los medios de comunicación y las personas que estamos acá como ciudadanos palinecos que amamos a Palín y que queremos un cambio gracias gracias por su participación quiero expresarles que este fue un informe circunstancial tenemos un mes y medio lo hicimos corriendo de verdad hay mucho trabajo pero en aras de demostrar y reflejar que se está trabajando con raíz y transparencia lo hicimos de hecho quiero decirles que este informe lo vamos a enviar por escrito a la población verdad para que todos tengan acceso a esta información y decirles que tal vez se cometieron algunos errores o se han cometido algunos errores en este primer informe es un ejercicio democrático que nunca se había dado en el municipio de Palín hoy por hoy nosotros lo estamos haciendo y queremos patentizarles que vamos a seguirlo haciendo verdad tal vez no a esta magnitud pero a través de los medios de comunicación y algunas organizaciones para seguir con el proceso de transparentar el gasto público municipal mi pregunta puntual señor alcalde es un aspecto muy importante que no se vio reflejado en las diapositivas presentadas que proyectos se tienen para la juventud en cuestión principalmente de utilizar todas esas energías y ese potencial con los que cuentan los jóvenes de nuestro municipio aspecto importante que creo que valdría la pena tocar y tomar muy en cuenta una recomendación especial también es que todas aquellas personas que usted tome en cuenta en comités comités de feria comités casa de la cultura sean personas abiertas sean personas que tengan esa pertenencia cultural y ese respeto hacia todas las personas aspecto muy importante que yo considero que deben de tomar en cuenta bueno quiero expresarles que por primera vez también en la historia de palín se formó la comisión municipal de la juventud hay un grupo de jóvenes entusiastas que tienen un programa de trabajo apoyando desde ya a las diferentes organizaciones juveniles en diferentes aspectos como es arte cultura deporte ambiente de hecho esta actividad que mencionamos de los arbolitos es para celebrar el día del árbol y de la tierra en este mes y de esa manera fomentar valores en la juventud se están apoyando los eventos deportivos también para que la juventud tenga un espacio se está proyectando también canchas deportivas para el otro año para que la juventud tenga un lugar apropiado para poder recrearse sanamente y hacer deporte se están ya en pláticas en hacer escuelas de fútbol para empezar para los niños y adolescentes en fin hay muchas cosas que estamos ya implementando el Conjube tiene su propio programa de trabajo ellos tienen un programa de cuatro años el cual ya empezaron a ejecutar si usted tiene interés pues yo le invito para que se acerque a una de las instalaciones del edificio antiguo municipal ahí están ellos y le van a brindar información pero queremos decirles pues que todos en la municipalidad como orden estricta del alcalde municipal están abiertos y receptivos a cualquier información a dialogar a platicar y comunicar cualquier actividad que se tenga programada dentro de la municipal así que estamos abiertos en un equipo receptivo muy pronto vamos a abrir también a través de la modernización de la red de telefonía una línea para poder recibir sugerencias ¿verdad? para que ustedes expresen también alguna inquietud o alguna queja si es necesario también y podamos corregir algunos errores que se puedan dar en nuestra administración a ver cuánto tributa a la municipalidad de Palin la empresa Marlos que es la causante de ese molesto tráfico pesado que pasa por el municipio que atraviesa el municipio o se ha tributado alguna vez o qué acciones piensan ustedes emprender con esa empresa se están haciendo los estudios para ver estamos consiguiendo el contrato de Marlos con el estado para ver qué prerrogativas hasta dónde es posible que la municipalidad de Palin logre un impuesto debido a que la mayoría de la autopista pertenece territorio palineco sin embargo hoy por hoy la municipalidad de Palin no recibe un solo centavo de impuesto por parte de esta empresa y tenemos entendido que únicamente le paga el 1% al estado y el 99% de las ganancias se van a esta empresa yo creo que es algo y miren ustedes de verdad la municipalidad ante una empresa tan grande porque es una transnacional es una empresa mexicana yo estuve tratando de tener acercamientos no nos pusieron atención es bien difícil ahora estamos tratando de hacerlo a través del ministerio de comunicaciones ahí estuvo el señor Bernardo Pirique con nosotros se logró pues que el viceministerio de comunicaciones lograra una reunión con Marlos y ahí vamos a tocar temas importantes dentro de ellos es el pago de los impuestos o alguna prebenda que Palin pueda recibir por concepto de impuestos si no se puede un impuesto legal pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo pero hoy por hoy Marlos no paga ni un solo centavo a la municipalidad de Palin gracias sabemos que aquí en Palin se tiene que realizar mensualmente las reuniones de comude que no se vio reflejado al comude venimos los cocodes verdad que nos nos hacemos nuestra asamblea en nuestro barrio regularmente se han hecho estos cocodes a dedazo verdad nunca se ha hecho una asamblea en el cual sean electos representantes de los diferentes espacios verdad entonces esa es mi pregunta que si se va a hacer esas asambleas si se van a elegir nuevos cocodes que no sean elegidos a dedazo sino que seamos todos convocados y que si ya tienen ustedes las reuniones del comude porque yo creo que se presentó mucho lo del codede verdad bueno quiero expresarles que por inconformidades siete comunidades a pesar de que no habían cumplido el tiempo los cocodes hicieron asambleas y cambios de cocodes quiero decirles y expresarles que la municipalidad no tuvo nada que ver ya que la ley de consejos de desarrollo estipula claramente que si hay una sesión un cambio de cocode por alguna otra razón cuando no ha cumplido su tiempo tiene que ser una sesión extraordinaria y por la mayoría hemos encontrado problemas en ese sentido no tenemos una base de datos también de todos los cocodes hicimos la primera reunión el día 23 de febrero acá en el salón municipal si no se invitó a todos pues disculpen pero por base de datos estamos en ese proceso y de hecho voy a hacer una convocatoria de todos los cocodes para este mes porque queremos empezar a hacer la planificación eso quiero explicarles verdad que los proyectos de consejos de desarrollo emanan de las comunidades mismas que son los cocodes que son los consejos de desarrollo comunitario luego pasan al comude verdad y luego en la evaluación del comude pues pasan a los consejos de desarrollo departamental así sucesivamente el ejercicio ha estado muy bien yo creo que poco a poco vamos a ir mejorando miren lo más importante es que la mayoría de los vecinos de una comunidad elijan por confianza credibilidad a sus propios cocodes porque eso va a garantizar que van a tener respaldo de la comunidad y que la decisión que ellos tomen van de acuerdo pues y respaldados con la mayoría de esas comunidades así que si estamos en eso doña Santrita vamos a girar vamos a mejorar estas invitaciones para que este mes de marzo podamos hacer la convocatoria con todos los cocodes aquí en Palín mucho se habla de la cultura así como para los que nosotros danzamos dentro del pueblo y llevamos el nombre de la cultura pocomán para las danzas ¿qué proyectos tiene? por primera vez en la historia de Palín hay una oficina de pueblos indígenas la licenciada Ana Pérez como asesora de los pueblos indígenas E.A. está haciendo el enlace entre las diferentes organizaciones mayas pocomames con la municipalidad de Palín y quiero decirles que la designación de E.A. no fue a dedazo sino que fue producto de la consulta de todas las organizaciones y todos avalaron la propuesta de E.A. por eso ella está trabajando en la municipalidad haciendo un trabajo fuerte de enlace E.A. lleva una agenda de trabajo también se está reuniendo con todas las organizaciones mayas pocomames en las diferentes áreas en que se desenvuelven unos de cultura arte otros de educación bilingüe que también ya tenemos una reunión con uno de los viceministros de educación total se está haciendo un esfuerzo y estamos trabajando conjuntamente en la agenda de agenda maya pocomam que queremos llegar a acuerdos municipales en base a esta agenda en las propuestas que hagan los diferentes grupos organizados mayas pocomames hacer una agenda y reivindicarles los derechos que por historia le pertenecen y darles el espacio que les corresponde que merecen la alcaldía indígena municipal también presidida por el señor Máximo García queremos darles realce y el lugar que les corresponde en el municipio de Palín estamos trabajando en el arte también tenemos una reunión pendiente con el ministro de cultura y deportes está agendada por la licenciada Ana Pérez ella muy pronto nos va a dar entonces vamos a tocar temas también apoyo y fomento al arte de las costumbres y tradiciones de nuestro municipio mi pregunta es cuánto realmente recibe la municipalidad de la portuaria Quetzal y el otro es cuántas pulgadas de agua se le dio a la colonia vía de Palín y qué beneficios tiene el pueblo de Palín o cuánto están pagando por casa en la pregunta del agua potable miren este es un problema serio quiero decirles que yo puse en un punto sobre que hubo una negociación ahí con uno de los propietarios del Barretal quiero decirles que el Barretal es un terreno muy grande donde hay muchos nacimientos algunos de ellos ya son municipales que alcaldes anteriores han comprado esos son los que están instalados y que vienen del tiempo de doña Marta Bustamante o antes no sé y actualmente surgió una necesidad grande en vías de Palín ya que ellos tienen un pozo mecánico que es prácticamente inservible el agua que sacan de ahí es ferrosa tiene material ferroso ellos se abocaron a la municipalidad y a través de la negociación con este señor se lograron tres pulgadas de agua seis pulgadas de agua tres que van a a mejorar a Palín y tres que les va a quedar a ellos pero el costo en su totalidad prácticamente lo va a pagar esta colonia ya que solo únicamente se van a dar cinco horas ellos van a estar pagando quiero decirles el ad vitro municipal de agua aquí en Palín es de cinco quetzales y de los seis mil servicios que hay solo casi dos mil pagan nada más cuatro mil no pagan el servicio a pesar de que son cinco quetzales ellos van a pagar setenta y cinco quetzales cada uno prácticamente ellos van a pagar el servicio de muchos de acá en los cuatro barrios de Palín para Palín es un beneficio porque vamos a tener más agua en diferentes horarios a ellos solamente le va a quedar en un horario específico y el resto de horas va a quedar para mejorar la distribución de agua potable aquí en los cuatro barrios de Palín así que este es un trabajo que se hizo midiendo los costos y beneficios también las consecuencias y quiero decirles que en vez de resultados negativos va a tener resultados positivos para la población de Palín porque vamos a mejorar en tres pulgadas el agua los cuales van a pasar directamente al tanque de San Francisco y por ende pues va a llegar a los cuatro barrios de nuestro municipio ¿cuánto paga la portuaria de Quetzal? bueno sí perdón la portuaria de Quetzal quiero decirles que no es una no es una cantidad fija y eso también nos ha afectado porque ellos proyectaron de que un millón cien mil de Quetzales iban a entrar por concepto de la portuaria a Palín pero resultó que cuando fuimos a recibir el cheque solo ingresaron setecientos cincuenta mil Quetzales solo ahí nos encontramos con otro déficit presupuestario porque la corporación anterior asumió que se iba a recibir los mismos un millón cien mil pero ya al ir a recibir el cheque solo se recibieron setecientos cincuenta mil Quetzales eso significa que tenemos más o menos un déficit presupuestario de más de cuatrocientos mil Quetzales que nos está afectando también el techo presupuestario de este año y por eso nos estamos limitando bastante en algunos estamos viendo algunas medidas áusperas para poder aprovechar al máximo los recursos de la municipalidad vamos a continuar con nuestro programa lo dejamos por ahora muchísimas gracias por su participación bueno pueblo de Palín a los presentes y a los que nos están viendo por los medios de comunicación solo quiero despedirme diciéndoles que tenemos puesto en las manos de Dios a Palín y que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo trabajando con honradez transparencia y eficiencia para poder cambiar la historia de nuestro municipio pero necesitamos también de su apoyo decidido a través de muchas formas y una de ellas es pagando sus impuestos yo quiero invitarlos a que ustedes se acerquen a la municipalidad ahí vamos a atenderles y decirles exactamente cómo estamos cada uno cada uno verdad y pedirles que de verdad hagamos un esfuerzo porque esto lo que va a significar es que va a haber más ingresos y por ende más cantidad de proyectos a cada una de sus comunidades y esto se traduce en desarrollo para el municipio de Palín que Dios bendiga a Palín y muchas gracias en esta noche a cada uno de ustedes presenciamos el egreso del pabellón nacional de Guatemala saludo uno por favor este es portado por la señora Marisol Dubón y la señorita Charlene Guerra de la Comisión Municipal de la Juventud también presenciamos el egreso de la bandera del municipio de Palín portado por Zoyla Caniche Gutiérrez de la Comisión Municipal de la Juventud y Juan Co de la misma manera también presenciamos el egreso de la bandera portada por doña Ana Pérez asesora en temas de pueblos indígenas y María del Carmen Co de la Juventud de la Juventud de la Juventud de la Juventud y y lo 2. Seguidamente, del concejal primero, Gabino Hernández. Luego vemos el egreso del señor Lázaro Vásquez, él es el concejal segundo y por supuesto le brindamos un fuerte aplauso. El señor Walter Bram, Walter Bram País, concejal quinto. El señor Maynor Alvarado, síndico primero. El señor Mauricio Cojón, síndico segundo. Y el licenciado Emilio Morales Quesada como secretario. Un gusto poder saludarle. Yo creo que está usted muy emocionado. Yo creo que fue un informe muy, muy puntual, muy específico. ¿Cómo se siente en este momento después de haberle cumplido al pueblo de Palín? Pues, usted mismo lo dijo, ¿verdad? Satisfecho, agradecido con Dios de poder demostrarle al pueblo de Palín que se pueden hacer las cosas bien. No he tenido ni voy a tener ninguna objeción por rendirle informe a la población tal y como me obliga la ley y por principios y valores que me han inculcado mis padres y la educación que he obtenido para poder seguirles diciendo al pueblo de Palín que cómo se pueden hacer las cosas y que de verdad van a cambiar. Primero Dios, van a cambiar las cosas en Palín. Hemos demostrado, pues, en poco tiempo de que se pueden hacer las cosas mejor utilizando la transparencia, la eficiencia, la honradez y la buena voluntad de trabajar. Así que este es el principio. Esperamos de verdad que con este informe que su servidor, el alcalde municipal entregó, motive a la población de Palín a que también ellos cumplan con su responsabilidad de pagar sus impuestos. Porque realmente, si no contamos con el apoyo de los vecinos y las vecinas pagando sus impuestos, va a ser muy grande el esfuerzo que vamos a tener que hacer para sacar adelante Palín. Pero si todos nos unimos con este esfuerzo grande para el desarrollo de nuestro municipio, estoy seguro que lo vamos a lograr. Vitellio, este informe fue como un preliminar. ¿Dentro de cuánto tiempo más o menos vamos a tener otro informe? Que yo creo que la población de Palín está haciendo esa pregunta también. Bueno, voy a cumplir con la ley, la ley me exige cada seis meses, pero si creo conveniente hacerlo antes voy a hacerlo también. Solamente que no lo voy a hacer de esta manera porque esto incurre en casos también que al fin de cuentas lo paga el pueblo. Entonces queremos ser también austeros en los gastos municipales y lo vamos a hacer tal vez de una manera más discreta, más modesta, pero siempre contando con los medios de comunicación y las organizaciones para poderles seguir informando de los logros, avances que hemos obtenido, los tropiezos por supuesto también porque sabemos que estamos enfrentando grandes problemas y así mismo para poderles tocar el corazón y la conciencia a los vecinos que no nos han apoyado para que nos apoyen. Por ejemplo, va a ir cambiando, va a ir mejorando la historia de Palín cuando la población también se involucre decididamente a participar. Puede ser en mano de obra también, verdad, en algunas comunidades donde queramos que también se necesite el apoyo de la comunidad. Pero yo creo que aquí lo más importante es que recuperemos esa cartera de endeudamiento que tiene, que es bastante grande, de verdad. Yo creo que si logramos recuperar eso en su mayor parte, Palín va a ir saliendo del estancamiento y el subdesarrollo que hemos mantenido por falta de una eficiente recaudación de impuestos propios por falta de transparencia, que también eso conlleva a que la gente le pierda credibilidad y no paga sus impuestos. Pero ahora que la municipalidad está demostrando con hechos de que se pueden hacer las cosas correctamente, yo espero que eso motive a la población a que ellos también respondan a lo que a ellos les corresponde como ciudadanos. Yo te digo que la verdad que yo creo que nosotros dos somos casi de la misma generación, hemos vivido aquí, crecido, no muy crecido, pero estamos acá en Palín y lo que sí yo quiero puntualizarte así, bien, bien específico. Mencionaste de que este tipo de presentación pues tiene un costo para la municipalidad y son recursos del pueblo. Yo te quiero poner a disponibilidad Tele12, te quiero poner a disponibilidad enlace informativo para cualquier cualquier informe que necesites. Yo creo que Galaxy Vision, Tele12, Pulso Producciones está en toda la disponibilidad de poner su red de cable Galaxy Vision al servicio de tu informe para que eso no represente ningún costo. ¿Qué decís? Muchas gracias, claro que sí lo voy a hacer. De hecho, pues la obligación es también abocarme a los otros medios de comunicación que tengan para tener una cobertura casi total del municipio de Palín. Gracias, voy a aceptar esa propuesta, voy a informar periódicamente también de algunos avances, creo que algunos temas que sean muy fuertes, que vale la pena que la población los conozca, lo voy a hacer también en el intermedio de un informe general para que la población esté enterada de los avances y las circunstancias que está atravesando la municipalidad para que, vuelvo a repetir, se recupere la credibilidad y la confianza en las autoridades municipales, que es algo que se ha perdido y no solo aquí en Palín se ha perdido en todo el país. Ese es un tema de la corrupción, del mal, de la poca transparencia en el manejo de los fondos y eso es un mal, un cáncer que hay que terminarlo y eso se hace con principios, con valores, con honradez y con trabajo, por supuesto. ¿Cuál es tu mayor reto en estos momentos durante este tiempo? ¿Cuál ha sido tu mayor preocupación como autoridad del municipio? Bueno, hay varios, pero yo creo que el agua potable es un problema serio. La mayoría de la población tiene problemas serios, estamos trabajando fuertemente en eso, pero con los aspectos que mencioné en la presentación yo creo que vamos a mejorar sustentablemente el servicio del agua. La idea es que el otro año empecemos a cambiar la redistribución por sector, porque realmente es una redistribución colapsada, mal manejada, hay conexiones clandestinas por donde quiera y con esa situación nunca vamos a salir adelante. Entonces la idea es que, pero para eso necesitamos recursos también, para que esto nos lleve en ordenamiento y acuérdense que esto hay que proyectarlo a largo plazo. Es un recurso no renovable que tenemos que saberlo cuidar, hay que saberlo mantener y todos tenemos que tener la responsabilidad de aportar algo para eso. Y por eso quiero hacer un llamado pues que el agua potable es un tema que estamos trabajando fuertemente y lo vamos a lograr primeramente Dios con el esfuerzo, la colaboración y el apoyo de todos los vecinos palinecos. Bueno Viterio, la verdad que te vamos a dejar porque la verdad que tu posición, ya estás cansado, yo quiero saludarte, agradecerte. Yo sé que nuestro Padre Celestial está siempre con vos, tenés la autoridad depositada de todo el pueblo y que Dios te bendiga. Yo sé que van a salir las cosas de la mejor manera siempre y cuando todos los palinecos pongamos nuestro granito de arena y mantengamos la responsabilidad que la responsabilidad de un pueblo en desarrollo, en vía de desarrollo y desarrollado no es sólo de la autoridad, es de cada uno de sus habitantes. Así que nuevamente, cuídate. Pasa buena noche. Muy bien, gracias amigos televidentes. Vamos a ver si platicamos por ahí con otra de las personas por acá. Tenemos un compromiso con el ingeniero Solares. Ingeniero, ahora sí, cuénteme, cuénteme cómo le pareció este primer informe preliminar, porque según la ley es cada seis meses. Pues sí, en realidad es bien interesante porque, como le decía, esto no se había dado en Palín, ¿verdad? Entonces es bien importante que se le vaya dando confianza a la población. Y de hecho yo creo que sí, todavía hay algunas dudas, porque se quedaron algunas preguntas por ahí sin responder, inquietudes que hay, porque nosotros pensábamos de que uno de los temas que fueron el caballito de batalla en la campaña, que era el problema de la octava calle, pues se omitió en la información que se dio. Teníamos esa inquietud de saber, pero no hubo la oportunidad de preguntar. Y así pues hay algunas otras cosas como el problema de la cantidad y de la calidad del agua potable que tenemos en el municipio, que creo que vale la pena entrarle con un poquito más detalle y con más fuerza. Porque sí, definitivamente, el malestar de la población, de que en algunos sectores no llega el agua y de la mala calidad de agua que consumimos, creo que está todavía latente. Y como que hay cosas, pero creo que vamos a tener que hacer uso, como decían, de las instituciones que están funcionando en la municipalidad para ir a hacer ver nuestras sugerencias también. Tenemos ahí algunas otras cosas. A mí me parecía que es muy importante para el ornato del municipio, que también tantas vallas comerciales que hay, especialmente en la entrada, como que esto también es contaminación ambiental y que debería también, digamos que son temas que como que no implica la inversión de tantos recursos, pero que sí son temas de que se le pueden entrar ya a resolver y que sería de un gran beneficio para la población. La población espera cosas bonitas, espera cambios bonitos que no necesariamente sea de mucha inversión de dinero. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer saludarle nuevamente. La verdad que están jugando un gran papel ustedes como sociedad civil también, así que también al igual que lo hemos hecho con todos, pues estamos a la disponibilidad. Cualquier mensaje, cualquier situación que ustedes necesiten, pues está enlace informativo, está Tele12 para poder darle la cobertura y a través de nosotros, pues que toda la población se entere. Así que tenemos que ejercer el derecho de estar bien informados y no se despegue del 12. Ingeniero, un placer saludarle. Muy bien, vamos a ver si platicamos nuevamente con el licenciado Obregón. Licenciado, ¿cómo le pareció este informe? ¿Ese es un ejercicio democrático? Pues yo creo que fue una, realmente una, no tengo el término exacto para determinar, pero yo creo que esto, esto ayuda a la formación ciudadana. Por eso a todos los que nos están viendo por medio de este canal, les hago una invitación porque yo creo que esto se va a hacer más periódicamente. Entonces una invitación porque el que mira estas cosas, el que las oye, pues yo creo que como estamos en formación ciudadana, va a tener el derecho, después de exigir unas mejoras dentro de su barrio, dentro de su aldea, dentro de donde esté ubicado, porque yo creo que esto mejora mucho en lo que es la educación de esta formación ciudadana. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Gracias por su participación y también por permitirnos unas palabras, algún mensaje para el pueblo de Palín. Yo creo que Palín, este es un despertar político, diría yo. Los invito cordialmente, yo creo que esto va a seguir. Vénganse, es muy atractivo, muy beneficioso estar en esta clase de eventos. No se lo pierda porque usted se lo pierde. Mejor que no se lo cuente, mejor lo venga a ver y lo invitamos. Feliz noche. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hemos estado entonces con el licenciado Obregón, quien nos dio sus puntos de vista. La verdad que el ambiente que se respira acá es de confianza, un ambiente en donde cada uno, cada uno de los amigos televidentes, de los que estuvimos aquí, de los que nos están viendo allá en casa, pues sabe la responsabilidad que lleva el vivir acá en nuestro municipio, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos para poder cumplir y que realmente la administración municipal pueda desarrollarse de la mejor manera. Yo creo que queremos agradecerle en nombre de Pulso Producciones, de Galaxi Visión, su empresa amiga 100% Palineca, de Tele 12, así como también de todo el equipo, de todito el equipo que se desplegó para llevarles a cada uno de sus hogares esta transmisión en directo y en vivo. Así que, Elvis Gómez le dice hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Ejerza su derecho de estar bien informado. Siempre esté con Tele 12, algo más que Televisión en Casa y su red de cable Galaxi Visión.